Música Nosotros estamos haciendo un trabajo solidario con los chicos y a la vez también trabajamos con las instituciones de la zona representando el foro vecinal de seguridad acá de Villa Celina a la vez hacemos, con el grupo de instituciones y los chicos que están dentro de la agrupación realizamos tareas solidarias en las mismas instituciones y a la vez en las zonas barriales donde hace falta hacer trabajo social están haciendo el trabajo solidario que es cambiándole los postes que están quebrados, están por caerse en los pasillos de la Sachila Son postes que tienen sus años y a través de las tormentas grandes que tuvimos hace poco se fueron quebrando entonces estamos haciendo todo un trabajo de prevención y los materiales, bueno, nos está mandando la municipalidad pero bueno, la mano de obra la ponemos los vecinos, las instituciones como después decía el compañero Juan Tenemos un problema que como no tenemos medidores que lo hemos pedido varias veces Edenor no nos hace el servicio técnico adentro del barrio solamente en el transformador y por eso nosotros, las instituciones nos organizamos para hacer un trabajo de prevención para que no haya corte de luz que se caen los postes que pueda haber accidentes que también tiene que ver con la seguridad por eso tenemos la participación del foro de seguridad y de los vecinos ¡Gracias! ¡Gracias!